Un tronco importante ahora sí, no fue un bulto como muchas veces dicen Estás llegando a lo que es prudente Sí, gracias a Dios Más que nada este Aquí está el trabajo que llevamos a cabo con todo el equipo De Rocky Hernández, aquí está Una preparación excelente pero que rindió sus frutos Sí, gracias a Dios ya está No tengo palabras No tanto yo no la creo, gracias a Dios aquí está conmigo Mi papá aquí Ramón, muchas felicidades por aquí Muchas gracias por todo Yo sé que en cada pelea ya está con aquí Muchas gracias por aquí Ya está, ahí va a haber Rocky Hernández para rato Aquí está, lo prometí de todas las personas Estuvieron ahí conmigo, gracias a Dios Aquí está el trabajo Rocky pues un gran muchacho que va subiendo Y seguramente tu carrera va a ser de muchos años Es el primero de muchos títulos que van a adornar tu casa y tu vida Sí, y ya nada más queda disfrutar esto Gracias a Dios, gracias a todo el equipo de trabajo que se empleó todo Tuvimos bajas y altas en esta preparación Se fue entrenador, regresó entrenador nuevo Pero cada cambio fue bueno A Isaac de Tortas Bustos que ha estado aquí Y aquí está Isaac, ¿contento con este triunfo? Contentísimo, me siento como cuando gané el título mundial Muy contento por Eduardo Hernández Que es un joven, no es un niño Así es Rocky, muchas felicidades Don Ramón Isaac, muchas felicidades Que llegan los triunfos Y que sea el primero de muchos títulos, Eduardo Saludos a Don Víctor Flores Aquí está toda la gente que creía en mí Y aquí está Toro Rojo También aquí está el dueño A la Polar A la que me ha estado apoyando A Bacío Y a Don Víctor Flores Y al Chiqui Pato Ferrocarril Pásense todos acá, ¿no? Todo el equipo, ¿no? Pásense acá, ¿no? ¿Yo también? Yo también, sí, claro Acá el pájaro ¿También quieres al pájaro? Una porra para el Rocky, ¿no? ¡Una, dos, tres! ¡Chiquisibura a la misma, papá! ¡Chiquisibura a la misma, papá! ¡A la vivo! ¡A la voz! ¡A la misma, papá! ¡R Rocky, Rocky, Ra, Ra, Ra! ¡Venga, campeón! ¡Venga, campeón!